El perro ¿Qué pasó? ¿Ah, eres tú? Sí, soy yo, loco, ¿eh? ¿Quién quería que fuera? Pensé que era Jacinta Yo, Jacinta es la piba esa que parece la hija secreta del Fari Sí, esa es Yo, esa piba es montón de fea, colega ¿Qué sí es fea? Ella chupa un limón y es el limón el que se regaña Mira, yo creo que a esa pibita le hacen una foto de grupo Y salen todos con los ojos cerrados, loco Mira, y aparte venía a criticar a la gente aquí en mi casa ¿Querías algo, hueco? Ah, sí, Chona, yo le quería pedir un favor ahí ¿Un favor? Sí, es que, vas, loco, yo qué sé Que resulta que yo quería que usted te quicua, ¿no? Porque el pibe, ¿no? A ver, se lo digo de corazón, de verdad Para mí el pibe es lo más, pero ha tenido mala suerte, yo qué sé Entonces yo quería que usted te quicua, pim, pam, tum, tum, ca ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Tú me estás hablando a mí? Oh, claro, nene Yo quería ver si usted me hacía ese favor ahí Pero, Yaya, ¿qué favor? Oh, que deje que el pibe se quede esta noche en su casa, ¿tá? ¿A tu pibe? Sí, es que, a ver, quiere empezar a vivir su propia vida, ¿entiende? No quiere volver al sitio de siempre ¿A la casa de sus padres? No, no, a la cárcel ¿A la cárcel? Sí, es que lo quieren meter en el talego por la cara Sin pruebas ni nada No, no, por la cara, ¿sabes? Es que lo grabaron las cámaras de seguridad Cuando intentaba robar en una gasolinera y le tienen el careto fichado ¿Tu novio robó una gasolinera? Sí, bueno, no, porque cuando estaba amenazando el gasolinero Le entraron ganas de hacer pis Ah, yo también dejo de hacer mis cosas cuando me entran las ganas Yo lo dejo todo Salió corriendo al baño, pero qué va, loco El baño en la gasolinera estaba cerrado, que digo yo ¿Por qué siempre cerrarán los baños de la gasolinera, tío? Oh, por si alguien llega y los limpia El caso es que el chino cogió y... ¿Qué el chino? El chino, mi pibe Pues cogió, volvió a la gasolinera y se hizo pis dentro ¿Dentro la gasolinera? Sí Ya, ya, que me vuelvo loca Bueno, Yona, pero el chino es un tío legal, ¿eh? ¿Y qué me quieres decir tú a mí con eso? Vas, que tiene un corazón de oro, fa Un huevo duro también Mire, se lo voy a presentar, ¿vale? Para que ya se flipe toda Espera un momento Que sí, que sí Pasa para adentro, nené ¿Qué pasó, Gary? Pero este no es chino Ah, no, lo del chino es un apodo Sí, un nombrete Ay, tal, pum, pa Ah, a mi marido también le llamaban el petanca ¿Por qué era bueno jugando? No, porque se pasaba el día tocándose las bolas Mira, tal, yo quería saber si me podía quedar esta noche en tu casa, tal, pum, pa Yo que sé, tal ¿Y qué pasa con el dinerito, tal, cua, pum, pa, yo que sé, tal? Ah, el dinero, guashi, tal Todo el mundo pensé lo mismo Dinero, lo sabía, guashi, lo sabía, mamá Tranquilo, nené, tranquilo, por favor Yo me quedo, papá Dios, Chona, por favor, deje que se quede en su casa esta noche el pibe, ¿verdad? Vale, pero esta noche nada más Gracias, Chona Gracias, guashi, tal, ten aquí Pero esta noche nada más Gracias, doña, tal Dios, me cazó, boba Ay, 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 ay Mira, mira, nené Ella es el loquero del instituto El que me estuvo tratando a mí Ay, mi madre, la que faltaba La del pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ay, ay Gracias, colega De nada, hombre Gracias por tratar a la guasi Claro, sí, mira Ay, ay, Chona Espera, no tengo yo bastante con lo que tengo Esto que es, Chona Ay, eh, eh, eh Eh, vamos por la habitación Mira, espera La hierbita esta es pa' ti y tal, ¿sabes? Eso, eso es un pasote, tal Ay, Chona, que es pa' sote ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pa' mi estómago, Chona Pa' mi estómago Ay, no, qué bueno Gracias, Chino Claro, amiga Mira, la que faltaba Mamá, ¿dónde vas? Yo, Washi, una yopa, ¿tá? Que no es una yopa, nene ¿Cómo estás, señora? No, no, sí, me dijo el mejor Pero hay una persona que es un menito de venimiento, Washi ¿Yo? ¿Qué dijo tal? Que ha conocido tiempos mejores Pero que hay una persona que no se le quita el pensamiento ¿Quién? 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 ¿Qué está diciendo? Que no entiende por qué te muestras tan distante con ella No, me muestro distante porque yo estoy aquí arriba y ella está allá abajo Mira, Chona, ¿me puede tener una amiga? ¿Por qué? ¿No? No, papá No es que no quiera hablar contigo Se encierra en el baño porque tiene diarrea Bueno, Washi Pero, ¿qué rollo es este tal? Mire, nene, ¿y usted por qué no ha hablado con ella? ¿Cómo voy a hablar con ella si no la entiendo? ¡Wingy, Wingy, Wingy, Wingy! ¡No la entiendo! ¡Wingy, Wingy, Wingy! ¡Wingy, Wingy, Wingy! ¡No mire conmigo Chano! ¡Me tiene una locura muy fuerte, eh! ¡Mamá, no te pongas dramática! ¡Ay, ya ponga, me entiendes! ¡No mire conmigo! ¡Me nena conmigo, me digo! ¡Mamá, no amenaces! ¡No amenazas! ¿A quién está amenazando? ¡A ti! ¡No me cuesta a mi Chano, eh! ¡Loco, yo creo que lo está amenazando usted! ¡Ya ves, Chonito! ¡Ya verá! ¡Cómo te tinto! ¡Ya verá! ¡Mamá, no te pases! ¡No te paño! ¡Él sabrá cuando el niño le contaré la pelota! ¿Qué dice? ¡Ah, tú no hagas caso! ¡Ella no mata ni una mosca! ¡No, pero, Washi! ¡Pero, ¿quién es la chopa esta, tal? ¡A ver, nene, que no es una chopa! ¡Que es la viejita de Jonat! ¡Oh, la viejita de la doña, tal! ¡Gracias, señora! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ya mi madre! ¡A madre, ya! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Mi madre! ¡Ya te perviven más cariñoso que... ¡Ay, ay, que la de vos cuares hejada, mira! ¡Mira, mira cómo hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!